Ahora, espéreme tantito, porque esto va a llegar a los 25 Ay, me cuesta, ahora si las veo, que bonitas, que chulas, que hermosas Tanto ser esposa como ser mamá es un reto Me gustó mucho una conferencista que se llamaba Nicole Ya me olvidó su apellido con esto de Nicole Johnson Que se llama Mujer Invisible Préstale atención, porque ser esposa y ser mamá vale la pena Ya no les digo más, les leo esto que es de Nicole Johnson, no es mío Dice ella, esto de ser mujer invisible comenzó a ocurrir poco a poco Un día entré en la habitación y dije, apaguen la televisión por favor Y nada ocurrió Entonces pensé, lo voy a decir más fuerte Apaguen la televisión por favor Y finalmente tuve que ir yo a apagar la televisión Entonces, más o menos comencé a entender Mi marido y yo estuvimos en una fiesta durante tres horas Yo estaba lista para retirarme Así que me acerqué a él, que estaba conversando con un compañero de trabajo Y le dije, ¿Nos podemos ir? Él ni siquiera me respondió Y fue ahí cuando me di cuenta ¡Sí! ¡Él no puede verme! ¡Soy invisible! ¡Sí! ¡Soy invisible! Un día, llevé a mi hijo al colegio, Jake Y su maestra le preguntó Jake, ¿Quién es la persona que te acompaña? Y mi hijo respondió ¡Nadie! Él es pequeño, tiene cinco años, pero nadie Una noche, cuenta Nicole Estábamos entre amigas celebrando el regreso de una amiga de Londres Janice había hecho este viaje increíble Contaba y contaba de lo fabuloso De los hoteles en que había estado Y yo estaba ahí sentada observando a las otras mujeres en la mesa Me había maquillado en el auto Nada común en nosotros, ¿verdad? Muy malo, por cierto Me puse el primer vestido que encontré Y me sentía realmente patética Pero luego Janice vino hacia mí y me dijo Te traje esto Era un libro de las grandes catedrales de Europa Yo no comprendía por qué ese regalo Entonces leí su dedicatoria Que decía así Con admiración por la grandeza de lo que tú estás construyendo Cuando nadie lo ve Buscando en el libro, dice Nicole Quienes habían construido las maravillosas obras Intenté buscar los nombres Pero no fue posible Ya que dice Autores anónimo 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 Ellos terminaron sus obras Sin saber que notarían su trabajo Hay una historia Acerca de uno de los constructores Que estaba tallando una pequeña ave En el interior de una viga Que iba a ser cubierta Por un techo Y un compañero se le acerca y le pregunta ¿Por qué te estás tomando tanto tiempo En este pajarito Que va a ser cubierto Y nadie lo va a ver? Y está escrito que él contestó Porque Dios lo ve Y esa es la importancia, mujeres No se trata de que lo vean O no lo vean Pero una cosa sí sé Que Dios ve nuestras lágrimas Nuestro trabajo Nuestra frustración Nuestros enojos Nuestros pelos en el piso Y lo valora Grandemente Ok Otra cosa Que nos hace sentir valiosas Según los estudios No crean que me las saqué de la manta ¿Sí? Es tener hijos Hijos Es como algo Muy especial ¿Cuántas dicen que sí? ¡Sí! Y interesante Dios no nos da a los hijos Que le pedimos Con el carácter que le pedimos Me encanta, me encanta Nos da a los hijos Con el carácter que necesitamos Yo me acuerdo que estaba embarazada Y me acordaba Dije de Imelda Miller Que ande crema María Caminando Con la nación Y que no hagas ello Y decía Que cante Sí, sí Yo quiero que cante De plano Como Whitney Como Cristina Aguilera O ya de frente Como yo Pero que cante Era tan desafinada Su papá es alemán ¿Ustedes se dan cuenta Que yo soy sencilla? Yo soy así O sea, soy tan sobria El papá de mi hija Es alemán Por lo que cuando él dice Que está feliz Dice Gol No es broma Estábamos viendo Un partido de México No, perdón De Alemania No me acuerdo Contra quién Y entonces Era mundial Y yo estoy Y Alemania Metó un gol Y yo estaba Gol No les grito Porque las espanto Y él literal hizo Gol ¿Y qué creen? Mi hija es igual Es igualita Igual Entonces yo llegaba Y le decía Anda con por el mañeco Mi vida, mi amor Y ella A ella lo usaban Los superhéroes Superman Superhéroes Todos Y yo frustrada Y sabes A veces En nuestros hijos Queremos ¿Cómo se llama? Realizarlos ¿No? Tu papá Está mojado Y entonces Tienes que ser mojado Y el pueblo Es amago Pero me toca No importa Ándale No Dios no hace En serie Como galletitas De animales Hace Diferentes Con propósitos Diferentes Imagínense que todos Fuéramos abogados Todos fuéramos abogados Todos doctores Todos contadores Ay por favor Que haya buenos contadores Es una historia Pero este A veces Yo quería que ella Fuera como yo Y no Y te frustras Y te enojas Hasta que Comprendí Que su carácter Y su diferencia Era para mostrarme Mi carácter Mi tolerancia Mi paciencia Mi humanidad Y que Dios La había creado Justo así Y que era igual De valiosa Que yo Que soy exótica Entonces Yo no sé Si tengas hijos De 5 o 10 Tú ya tienes 20 Y no sé cuántos Tienes hijos De 50 Ya con lo que Me acabas de decir Este No es cierto Pero Es difícil Ser mamá Ay oigan Son honestas Porque a veces Es así No Es muy difícil Y aún Ya cuando son Grandes Uno piensa Ay ya se casó ¿Qué crees? Los problemas Nomás aumentan Y el dinero Sale más Vienen los nietos Ay Pero son una bendición ¿Verdad que sí? Sí Esta canción La escribió una amiga Porque los primeros años De que yo fui mamá Fueron frustrantes Lo digo de corazón Horrible Me sentía frustrada Lloraba Me enojaba Y esta amiga Me compuso esta canción Y yo creo que para decir Yo cálmate Cuando se te ponga negro Escucha la canción Y habla de la relación No es como la de Denise Calab ¿No? De ay mamita linda Y preciosa No, acá es de no Llevamos del nado Pero se va a solucionar ¿Y qué crees? Escucha la canción Escúchala con el corazón Se llama Romina Porque así se llama amiga Pero si algún Si alguna de ustedes Está comiendo un pollito O french chicken Con alguno de sus chamacos O sus niños Aunque tengan treinta son Pues hay esperanza Escuchen esta canción Dice así Un poquito de más Vista en el libro Y vos también por favor Hay tantas cosas Que yo te quiero decir Espero que llegará el día Cuando podrás comprender Yo sé que a veces Tú y yo No nos entendemos Pero tienes Tienes Escritas Si se sabe Que yo quiero ser Tu mejor amiga Yo quiero estar Tu mejor amiga En tus más grandes momentos Quiero ser digna De tu confianza Tú eres el sol en mi vida Tú eres el sol en mi vida Y rovina Esta que dice la canción Nos ha pasado En tu momento La máxima frase Pero es mi deseo Pero es mi deseo Que tú Veas mi amor Y cuando Llego si estoy En tu mano me llena Y recuerda Que en la otra Te llevo a ti Quiero ser Tu mejor amiga Yo quiero estar En tus más grandes momentos Quiero ser digna De tu confianza Tú eres el sol en mi vida Mi bondad Mi bondad Mi bondad Yo no necesito Los alabes De la gente De la gente Sin ningún Mi familia Eres tú Yo quiero ser Tu mejor amiga Y antes No quiero estar Ahí En tus más grandes momentos Pero ser Dicto De tu confianza Tú eres el sol en mi vida Mi rumor Mi rumina Mi rumina Mi rumina Mi rumina Mi rumina Y hoy, aunque usted no lo crea, es increíble cuando tú perseveras, ¿de verdad? O sea, no, no te puedes imaginar ni siquiera cuando estás en la tormenta lo que puedes hacer permaneciendo. Hoy mi hija te puede decir que soy su mejor amiga y no es porque la vaya a agarrar a 14, ya mire unos 75, ¿verdad? Es una realidad, vio todas mis fallas, como tus hijos, vieron o ven todas tus fallas. Pero, ¿sabes? También tienen un corazón para ver tu esfuerzo y que permaneces ahí. Ok, ¿mujeres qué creen? ¿Qué? Otra vez, ¿mujeres qué creen? ¡Qué! Así me gusta, así me gusta, así me gusta. ¿Qué más nos hace sentir valiosas, apreciadas, útiles, bonitas? Estar delgadas. Perdóname, hazle como quieras, cuando menos a mí, sí, y ha sido una batalla que luego les cuento. Pero, ¡es real! Pero, acuérdense que les dije que somos unos, ¿qué? Personajes. Esto dicen estudios. O sea, las mujeres se sienten valiosas e increíbles cuando están delgadas, pero, ¿sí? Que puedan comer todo lo que quieran y no engordar. Así somos. ¿Ok? Ya suficientes. No sé si alguna, yo veo aquí que están todas muy chulas, pero yo sí batallé mucho, yo quería estar delgada. Me hicieron un chorro de bullying, no sé, en mi época era, ¿cómo se llamaba aquella? ¿La ballena? ¿Esta? ¿Cómo se llamaba aquella? No, yo soy mucho más payana. ¡Chavo! 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 ¡Mobby Dick! Ya me mandaron hasta los 70, no importa, qué lindo. Pero me decían de todo, y yo no era gorda, ¿sabes qué? Era grande, grande, grande. Y durante varias épocas de mi vida traté de hacer todo, y acabé casi muriéndome con la onda de querer ser delgada. Y hay estructuras grandes, estructuras delgaditas, o sea, la señora Silvia Galváñez, mi amiga, mide 3 centímetros y pesa medio grano. Así es ella, yo soy con mucho sidanto, pues. Algo que también, mujeres, nos hace sentir útiles, valiosas, seguras. ¿Se acuerdan de algunos? Un hombre, ser mamá, los hijos, ser delgada. Mira qué buena memoria tengo, lo habré escrito yo. Otra cosa también es el dinero. Me encanta. ¡Ah, sí! ¿Socé en mí? ¿Qué? Sin marido, sin hijo, pero con alto dinero. No, 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 es así porque la verdad el dinero es increíble. Pero cuando forma, lo tenemos en un lugar demasiado importante en nuestra vida, en vez de ser una bendición, es una maldición. ¿Estamos de acuerdo? Está increíble porque podemos comprar zapatos, ropa, casas, carros, joyas, y lo que se nos ocurre, se nos puede ocurrir, y aquí no lo pasaríamos. Pero, ¿sabe qué? Eso es en alguno de los casos muy privilegiados. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil. Y si ustedes tienen personas que les ayudan en sus casas, pues, érmelas. Nosotros somos privilegiadas. O sea, rala, tómate el tiempo de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo va la salud? Yo tengo, Dios me ha bendecido mujeres hermosas. Tengo una persona que trabaja conmigo desde hace 34 años. La otra desde hace 25 años. Y, ¿sabes? Las he visto sufrir una piel y calma. O sea, y veo que esto de tener dinero es solamente en algunos casos de poder ir de shopping. ¿Me entiendes? Porque la mayoría de los casos es para poder pagar lo básico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así es. Y de verdad, hoy, hoy si tienen gente que les ayude, tómense este tiempo. Y denle las gracias por estarles ayudando. Porque nos ahorran mucho y nos hacen la vida mucho más fáciles. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué más ha sido normal? ¡No! Deja que pases de los 40 y entenderás y te acordarás de esta mujer que te está diciendo que cuando amanece, de lo que tengo dos, me duele uno. Y de lo que tengo uno, me duele como si fuera un mil. O sea, ¿cuántas se identifican? Por Dios, no me dejen morir sola. O sea, espérate, o sea, ¿se oye despertador? ¿No? Y yo, no, así de, ok, ok, ¿no? Literal, no estoy exagerando. Y yo. Y se oye. Y luego viene el otro. Bueno, en mi caso, las manos, ¿no? O sea, y de verdad, me paro al baño, y hay caballero, voy a espantar. O sea, me paro así de. Y poco a poquito, ya después, ya voy un poquito más derechita. Pero así es, tener eso. Tú no sabes eso. Pero te vas a acordar. ¿Y saben una cosa? Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir valiosas, felices, seguras, importantes. El poder también es algo que nos hace sentir. Pero el poder mal usado es como el dinero. Tú tienes poder de influenciar a tus hijos. Ah, ¿verdad? Pero uno quiere el poder para cambiar el mundo. Educa a tus hijos y verás que el mundo cambia solito. Tú quieres cambiar el mundo. Esfuérzate y sea amorosa, paciente, tolerante con tu esposo. Ayúdalo. Y dicen, ya que se baje la señora del sol. No me bajo. Ayúdale. No, bastante o tanto, por ejemplo. No sé. O sea, queremos cambiar el mundo de afuera. Y tenemos, o sea, eso de mujeres empoderadas, sí. Tenemos el poder porque Dios nos ha dado capacidades, cualidades, habilidades. Pero para empezar con la familia, que es el núcleo, mujeres. El núcleo. Cualquiera que sea tu familia. A lo mejor eres divorciada, eres madre soltera, a lo mejor eres viuda, o a lo mejor eres hija y no te has casado. Pero tienes familia y necesitamos. No hay nada más valioso que la familia. Yo perdí a mi padre cuando tenía seis años. Murió de cáncer cuando él tenía 39. Y mi familia se vio afectada porque murió mi padre y se acabó mi mamá. Porque tuvo que salir a trabajar. ¿Y sabes cuánto añoré a una familia? Valoremos, valoremos a los abuelitos. A veces somos, todavía no soy, pero yo quiero, no quiero ser roñosa. Pero valdemos eso. Y dejemos de estar pensando lo que no tenemos, ¿sabes? Nos cansamos. Ay, pero ¿por qué ya tiene aquí? ¿Por qué no tiene aquí? ¿Por qué tiene aquí? O sea, qué cosa tan fea. Perdón, yo comparto así. Pero no estoy diciendo mentiras, ¿verdad que no? No, gracias. Ay, le doy un aplauso por lo que está trabando. Quiero que escuchen esta canción. Se llama El payaso. Y a mí me la cuadré mucho con un sueño que yo tuve en los 90. ¿Se acuerdan las ochenteras que salió Claudia Schiffer? ¿Se acuerdan de esta modelo? ¿Cómo olvidarla a la malvada? O sea, qué onda. O sea, ¿veso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Yo recuerdo que cuando salió yo dije, no manches, ella es todo lo que yo hubiera querido. Y no es broma. O sea, yo siempre quise ser glacia. Gracias. Gracias, por favor. Quise ser rubia. Quise tener ojo azul, quise ser así. Todo lo pude hacer. Casi me quedo pelona porque me decoló el pelo, me puse los pupilentes, casi me muero por ser talla 5. ¡Ay, duelo!